Al manipular cualquier tipo de objeto, no olvides lavarte o desinfectar tus manos. Esto evita la propagación del virus. En formaciones o reuniones de trabajo, es recomendable realizarlas en ambientes externos. Se debe mantener una distancia de 2 metros aproximadamente entre personas. Durante el patrullaje de vehículo, guarda distancia con tu compañero. Abre las ventanas. Entre más circule el viento, menos riesgo de contagio. Durante tu servicio o procedimiento, guarda el espacio de al menos 2 metros y te recomendamos usar mascarillas y guantes quirúrgicos. Desinfecta a los patrulleros y todas las herramientas que se encuentran en el cinto policial. Compañeras y compañeros, trabajemos con el mismo ímpetu, valentía y vocación de servicio. Somos una de las fuerzas más importantes que sacar adelante nuestro país. El sacrificio en medio de la crisis es temporal. La satisfacción del deber cumplido es para siempre. Por ti, por mí, por los nuestros. Gracias.